Música Ay que mueve la cintura, María, ay que mueve la cadera, Mireya, ay que mueve la cintura, Rosita, ay que mueve la cadera, Cernela, ay que mueve la cintura, María, ay que mueve la cadera, Mireya, ay que mueve la cintura, Rosita, ay que mueve la cadera, Cernela ¡Vamos a movernos, señores! ¡Vengan con todos ustedes! ¡Vamos, el mundo se acaba! ¡Y nos parece que se mueve! Oye, muévete, agachándose, y subiéndose, como una culebra, colita pega, colita pega. ¡Muévete, colita pega! ¡Muévete, manita agarra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!